Hola chicas, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar dos maquillajes Un maquillaje súper sencillo, súper básico Y el otro es como con un poquito más de producción, más maquillaje, más sombra Pero en realidad los dos son muy muy sencillos No te tardes demasiado tampoco Y también al final del video les voy a mostrar que traigo aquí Esta es la bolsa de maquillaje que siempre llevo a la escuela O en mi bolsa, o siempre es lo más básico que tengo Son cosas muy sencillitas Pero si quieren saber qué hay aquí, quédense al final del video Espero que les guste y vamos a comenzar Bye Primero vamos a empezar con el maquillaje más sencillo Y es el que más me gusta, es muy muy fácil de hacer Primero hay que quitar cualquier cabellito que tengamos en nuestra frente Y vamos a empezar con una BB Cream La BB Cream nos va a ayudar a que nuestra piel se vea radiante Y además va a cubrir un poquito las imperfecciones La cobertura que tiene es muy ligera Por eso a mí siempre me gusta aplicar dos capas Para cubrir un poquito más las imperfecciones Por ejemplo aquí ya estoy aplicando la segunda capa Pero es para dar un poquito más de cobertura Y aún así se ve muy natural Voy a aplicar un poco de corrector en mis ojeras Para que no se vean súper dramáticas Y voy a difuminar muy bien con este pincel Para que no se vea feito También en cualquier enrojecimiento que tengas puedes aplicar O en cualquier granito que te haya salido Voy a peinar mis cejas con este cepillito antes de rellenarlas Para asegurarme dónde quiero poner la sombra Ya saben que yo siempre utilizo sombra Este es de Bisú Y empiezo a rellenar primero los huequitos Y después le empiezo a dar así como formita Ahorita no la voy a hacer súper dramática Simplemente rellenar los huequitos que tengo por ahí Y nuevamente vuelvo a cepillar para difuminar la sombra Y que no se vea muy artificial En mis mejillas voy a aplicar este rosa súper lindo No es demasiado potente Pero lo voy a aplicar bastantito en mis mejillas No demasiado Queremos algo súper leve, súper tranquilo Pero también queremos vernos con vida Aquí ya estoy enchinando mis pestañas Y voy a agregar un rímel súper leve No es demasiado grueso Pero sí nos va a dar como el efecto de Que tenemos la mirada un poco más despierta Y los ojos más grandes Pero es súper leve Solo lo voy a aplicar en las pestañas de arriba Para que no se vea demasiado dramático en la escuela En mis labios simplemente voy a aplicar un bálsamo Este no tiene brillito Pero los labios se ven como que súper suaves Muy besables No sé, se ven súper lindos No tiene colores Así un bálsamo Se ven muy lindos Y ya, eso es todo Simplemente voy a acomodar mi cabello Aquí me lo alacié Y así quedó Espero que les haya gustado Es muy simple Ahora vamos con el segundo maquillaje Es igual muy simple Solo que es un poco más tardado Y eso sí es un poquito más de maquillaje Primero voy a empezar con mi crema Para hidratar mi piel Y esto va a ayudar a que nuestra base de maquillaje dure más Yo voy a aplicar mi base de maquillaje Este es especial para piel grasa Es de Revlon creo Y me encanta En verdad mi piel dura así perfecta Sin nada de brillo varias horas Me encanta Tengo mucha ojera Así que voy a aplicar un corrector Solamente lo voy a aplicar debajo de mis ojos O sea, donde están las ojeras Porque la base de maquillaje ya cubrió muy bien cualquier imperfección Y no necesito aplicar nada más Voy a aplicar también este polvo para sellar la base Y lo voy a aplicar más que nada en mi zona T Donde me pongo muy muy grasosa durante el día Voy a definir un poco más mi cara Voy a aplicar este bronzer de NYC Y lo voy a aplicar así haciendo como cara de pescadito En mis mejillas y un poco en la barbilla Para que se vea un poco más delgada También voy a aplicar un robor Este es de Jordana Es como un tono naranjita Y voy a aplicar levemente en mis mejillas En mis ojos voy a aplicar una sombra un poco más clarita Que el tono de mi párpado Esto va a hacer que nuestro párpado se ilumine un poco Después voy a tomar esta sombra rosadita con brillitos Y la voy a colocar en todo mi párpado Y un poquito en el lagrimal Como tiene brillitos esta sombra Nuestro ojito se va a ver mucho más despierto Ahora voy a tomar este café súper clarito Tiene un poco de brillito Pero más que nada nos va a ayudar para definir nuestro ojito Voy a aplicarlo simplemente en la cuenca del ojo Para dar mucha más profundidad Pero de todos modos se ve súper leve Porque no es muy fuerte el café Voy a definir más mis ojos Y voy a aplicar este delineador líquido Pero no lo voy a aplicar en todo el ojo Solamente voy a llegar hasta la mitad Porque no quiero que se vea muy muy dramático Pero quiero hacer mis ojos más grandes Voy a enchinar mis pestañas Y voy a aplicar este rímel Este es de L'Oreal Me encanta porque es súper delgadito Y más que alargar tus pestañas Las separa Y entonces no se ve muy dramático Voy a rellenar mis cejas Voy a utilizar ya saben esta sombra de Bisú Y voy a rellenar los huequitos Y a darle forma como siempre lo hago Y para que se vean mucho más naturales mis cejas Las voy a peinar con este cepillito Para difuminar la sombra que apliqué En mis labios voy a aplicar un bálsamo Este tiene un poco de color Pero en realidad me encanta Porque te deja los labios muy suaves Y te da ese tono así súper leve En los labios muy natural En mi cabello simplemente la noche anterior Me hice una trenza para marcar mi cabello Como en ondas muy lindas Y ese es todo el look Espero que les haya gustado Fue un poco más tardado Pero en realidad también es muy simple Tampoco es demasiado dramático Ok, ahora vamos a seguir con lo que traigo aquí Tal vez se pueden dar una idea Por si no saben exactamente qué poner O si quieren simplemente saber Espero que les guste Y vamos a empezar La primera cosita Voy a ir sacando así al hacer La primera cosita No tiene nada que ver con maquillaje Pero es un desodorante Este es súper chiquito Es así la versión chiquita De un desodorante Y por ejemplo Yo tengo educación física Y la verdad Casi nadie se baña en la escuela Y entonces es como que súper básico Además chiquito Así nadie va a ver que lo traes Y cabe perfectamente Es así chiquito Y huele a bebé este Me gusta porque huele a bebé Esto creo que lo han visto ya muchísimas veces Este es mi polvo Este es de Rimmel London Este me encanta Te deja la piel súper súper matificante Te quita el brillo Y no tienes que estar aplicando Y aplicando como otros polvos Además se ve súper súper natural Me encanta Este siempre lo llevo a todos lados conmigo A todos lados Y obviamente para aplicar el polvo También traigo la brochita Esta es una brocha Kabuki Y vean se abre así Y ya eso es todo Y es súper sencilla Se siente súper suavecita Y me encanta Otra cosita que traigo Son estas sombras La verdad no las utilizo mucho Pero las traigo Siempre como que es un poco indispensable Además un cuarteto Son súper chiquitas Estas son de ELF Trae cuatro colores Y no las utilizo en la escuela mucho Pero siempre las traigo ¿Qué tal en una emergencia? Nunca sabes Nunca sabes También traigo un corrector En la escuela A veces no me pongo base de maquillaje ni nada Prefiero ponerme simplemente corrector O una BB Cream Algo muy ligero Pero como no tiene mucha cobertura La BB Cream Mejor utilizo un corrector Traigo uno de barra Y traigo un líquido No importa de qué marca sean Pero que sea chiquito Siempre traigo dos ¿Qué tal si no te diste cuenta Y te sale un granito? Y es importante traer corrector Aunque sea uno nada más Es importante Este lo han visto ya muchas veces Creo que ya se cansaron de verlo Este bálsamo Este es de Renova Es color sabor cereza Huele delicioso Y tus labios Agarran un tonito súper lindo Muy muy lindo Súper leve Y huele delicioso Los labios traigo este Este es de Revlon Es un lip stain Prácticamente Lo pones por ejemplo en tus labios así Es una manchita Esperas a que se seque Y se queda por varias horas Lo que no me gusta es que Bueno este color que yo tengo Es muy muy oscuro Y en la escuela Como que no Y también de este lado Trae un bálsamo Aunque está un poco roto Un rimel Pero este es chiquito Es una versión de prueba Pero ya llevo varios meses Utilizándolo Y no se acaba Es de Lancome Pero es súper lindo Me encanta todo lo chiquito En versión chiquita Rimel Importante rimel Un delineador Bueno este sí es delineador Pero es como en pluma Plumón Ya saben que Yo siempre me hago la línea Arriba de mi ojito Eso lo hago en mi casa Siempre Pero a veces Como que con el sol Y todo se empieza a caer Y tengo que retocarlo Y se me hace mucho más básico Con una plumita así Además puedes hacer trazos Muy delgaditos O muy gruesos Me encanta este Y finalmente Y finalmente Tengo en mi bolsa Espero que les haya gustado Tu bolsita de maquillaje Aquí abajito En los comentarios Me encantaría saber Ya eso es todo Nos vemos En el próximo video Bye